Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Miércoles productivo, mi saludo a todos y todas. Aquí estamos, pues mira, bregando, trabajando y avanzando en un concepto fundamental. Compañero, esto sirva. Ministro de Minas, Presidente de la CBG, Coronel Dani Parada, Coronel Patriota, Presidente de este hermoso y recuperado y por consolidar en la producción al 100% Complejo Siderúrgico Nacional. Aquí está mi saludo a la clase obrera, a los trabajadores, trabajadoras. Ya voy para allá, para darles un saludo. Aquí están todos. Aquí venimos precisamente para desde aquí supervisar los procesos productivos, porque aquí mismo, en la Yaguara, en pleno corazón del sur de Caracas, para allá Antímano, para allá El Junquito, para acá Montalbán, para allá Caricuado y Macarao, para allá San Martín, norte, sur, este y oeste, en el mero centro del sur de Caracas, está este poderoso Complejo Siderúrgico produciendo. Y estuvimos conversando los planes, porque tenemos que llevar este complejo, Ramón, Ramón Miranda, compañera Vicepresidenta, compañero Ministro del Trabajo, Silvia, Ramón, ponte aquí. Tenemos que llevar este Complejo Siderúrgico, más temprano que tarde, al 100% de producción. Es un compromiso que hay que cumplir, porque estamos construyendo un nuevo modelo productivo, el modelo del socialismo productivo, para una economía real que crezca, que avance, que se fortalezca. Bueno, Ramón, explícanos el proceso mientras caminamos a saludar a tus compañeros de trabajo. Adelante, Ramón. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, presidente. El proceso de producción de cabillas inicia con la llegada de las palanquillas. Esto que se ve por acá. Esto es una palanquilla. Esta es nuestra materia prima. Esta es la materia prima que llega aquí desde Guayana. Aquí está, mira. Materia prima venezolana, producida por la clase obrera. En las acerías de Guayana y Baquisimeto. Correcto. O en este momento, Guayana. Por lo momento, Guayana. Acerca más el micrófono, Ramón. Por lo momento, en Guayana se está produciendo la palanquilla. Correcto. Allá comienza el proceso de producción de cabillas. Acá la recibimos. Es ingresada en un horno, un horno de calentamiento a gas. Se eleva la temperatura a 1300, 1200 grados. Para luego, comenzar el proceso de laminación. El proceso de laminación consiste en deformar la barra. Con una área inicial de 130 por 130 milímetros. Unos rodillos laminadores que van reduciendo el área. Hasta llegar al producto final. Que puede medir 10 por 10 milímetros. Que en este caso es la cabilla estriada. La cabilla estriada se hace en varias medidas. 10 milímetros, 12 milímetros, 16, 20, 22 milímetros. Se confecciona en atados de 6 y 12 metros. Acá en la zona donde estamos, es la zona de alta velocidad. Esta cabilla que ustedes están viendo acá, va a 18 metros por segundo. 18 metros por segundo son dos hilos de laminación. O sea que en un segundo se producen 36 metros de cabilla. 36 metros de cabilla y de cada palanquilla se sacan aproximadamente 700 metros. Lo importante, presidente, es que en este proceso productivo no se desperdicia nada. Porque de alguna forma, en algunas oportunidades, que hay algunas paradas obligatorias o algunos residuos, todo ese material vuelve nuevamente a nuestra planta Casima para ser refundido y de alguna forma poder nuevamente hacer la materia prima y enviar esta palanquilla y de alguna manera no desperdiciamos absolutamente nada. Lo importante de este proceso, presidente, es que estamos abasteciendo lo que es el sector de construcción, lo que es el sector de transformación con respecto al tema del acero. Y en el caso de la construcción, presidente, queremos incentivar lo que es la construcción de las viviendas, lo que es la construcción y el sector ferretero, en función de que este producto llegue a las comunidades en un costo accesible, un costo que de alguna forma no afecte, si se quiere, el ingreso de los trabajadores y de las comunidades. Lo importante de esto, presidente, es que todo el sector productivo incentiva lo que es la producción nacional y, ¿por qué no?, también estamos dispuestos y tenemos la capacidad para poder hacer exportaciones de cabillas siempre y cuando hagamos los convenios con respecto al mercado del Caribe. Además de eso, estamos trabajando en función con la nueva agencia de promoción de exportaciones, convenios que puedan de alguna manera colocar este producto de altísima calidad dentro del proceso productivo. ¿Qué más nos puede decir, Ramón? La certificación también está incluida. La certificación hizo 9.000 para competir en el mercado internacional. Bueno, así es, como ha sido su instrucción, presidente. Hemos venido trabajando en la certificación de los procesos. En los últimos meses certificamos el proceso de pellas y palanquillas en la siderúrgica SIDOR y, de alguna forma, es el proceso que estamos haciendo en todas las empresas básicas, como ha sido su instrucción, la certificación para producir más y mejor, como ha sido su instrucción. Continuando con el proceso productivo, con el proceso de laminación. En este lugar, de alta velocidad, como le dije, la barra va a 18 metros por segundo. Es cortada a 36 metros y enfriada. Aquí en este lugar, la barra tiene 900 grados, más o menos, tiene esa barra en este lugar. Es enfriada, valga la redundancia, cama de enfriamiento. Y luego es pasada a la zona de corte y medida. En la zona de corte y medida se confeccionan los atados de 12 o 10 metros, según los requerimientos del siguiente. Y de ahí se pasa a la zona de empaquetado y luego a la zona de despacho. Ese es el proceso. Como lo dijo Ramón, presidente, una de las cosas más importantes es que nosotros podemos producir a pedido del cliente. Estamos ahorita produciendo todas las medidas que puede producir esta empresa. Que, Ramón, tú nos puedes decir y detallar cuáles son esas medidas. Tenemos barra de 10 milímetros, 12 milímetros, 16, 20, 22 milímetros. En atados de 6 o 12 metros. Correcto, de 6 a 12 metros con todas estas medidas. Y que hoy, actualmente, por instrucciones suyas, presidente, estamos surtiendo todo el sector construcción, todo el sector ferretero, como lo dije, para que pueda la comunidad recibir lo que anteriormente no se veía, que era la cabilla directamente de la producción y directamente de la empresa que así lo produce, como ha sido su instrucción. Bueno, primera vez que recibimos la visita del presidente, de un presidente. Así que, bienvenido, están en su casa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, presidente. Estamos aquí esperando que, de alguna forma, usted pueda ver todo el proceso productivo y, de alguna manera, también la vicepresidenta nos quiere decir algo. Gracias, Héctor. Sí, lo importante, junto a los trabajadores, es cómo esta planta se encadena a otros procesos productivos y da impulso a otros motores de la economía. Por ejemplo, motor industrial, motor agroindustrial, motor construcción, motor vivienda. Entonces, tenemos todo el sistema de complejo económico encadenado y se convierte en las empresas básicas en el corazón industrial de Venezuela. Y de allí la relevancia de los trabajadores, de la organización de los trabajadores, de los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, de cómo dar impulso productivo en un modelo de gestión distinto, un modelo que se aparte del modelo capitalista y construya verdaderamente un modelo socialista de la mano de los trabajadores. Así que, esta planta es una extraordinaria expresión de cómo el bloqueo no ha podido con Venezuela, de cómo, señor Ramón, a pesar del bloqueo, los trabajadores se pusieron en marcha, junto a un equipo de gestión del presidente Nicolás Maduro, se pusieron en marcha para recuperar la producción. Y aquí, entonces, se están produciendo las cabillas, que van a dónde? Van a la misión vivienda, van al programa juntos, todo es posible, van al sector privado de la construcción y eso da un impulso de la economía nacional y es lo que ha permitido que a partir del segundo semestre del año 2021, Venezuela transite por los caminos del crecimiento económico. Y ahí está el papel fundamental que juegan los trabajadores. Así que, bueno, este es el camino que nos ha pedido el presidente, que nosotros avancemos, que sea de la mano de sus trabajadores y de sus trabajadoras y que el crecimiento económico sea para la felicidad del pueblo venezolano, que el crecimiento económico se distribuya justamente entre todos y entre todas. Y por eso, el llamado a que cese el bloqueo criminal contra Venezuela es un llamado que tiene consenso nacional, es de unión nacional. Los extremistas que han pedido sanciones, que siguen pidiendo bloqueo criminal contra Venezuela han sido derrotados en nuestro país y han sido derrotados justamente porque no atiende el espíritu de los venezolanos y de las venezolanas. Es un espíritu antinacional, es un espíritu que busca hacerle daño a Venezuela, que busca afectar su economía de forma perversa, que busca afectar la felicidad social. Así que estamos felices realmente, Héctor, de estar en esta planta y de que nosotros sigamos impulsando los procesos productivos de las empresas básicas, que nosotros sigamos impulsando la unión de los trabajadores para que juntos marchemos hacia el futuro de Venezuela. La esperanza de Venezuela está en nuestras manos, no está en la mano de los Estados Unidos, de Europa, de países occidentales que han causado este terrible daño a nuestro país. La felicidad del pueblo, de nuestros hijos, de nuestras hijas, el futuro está en nuestras manos. Y es lo que estamos labrando el día de hoy, Héctor. Así que felicitaciones a los trabajadores y a las trabajadoras de este complejo siderúrgico en Antímano. Gracias, vicepresidenta, gracias por la visita de verdad. Y bueno, me gustaría darle la palabra al presidente del complejo siderúrgico para que nos diga cuáles son las próximas buenas noticias y el arranque, vicepresidenta y presidente, de las demás plantas que componen este grandioso complejo. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro, señora vicepresidenta ejecutiva. Gracias por estar presente con los trabajadores, la señora licuante en jefe, que nos permite visibilizar, visibilizar el esfuerzo, el coraje, la unión de cada uno de los trabajadores que permitió el realce, la reactivación de esta planta. Esta planta permite, señora vicepresidenta, podernos nosotros planificar un plan de mantenimiento para reactivar las siguientes plantas que el próximo octubre, final de octubre, vamos a reactivar plantas serie de barquisimeto, plantas serie de lara, que se va a incorporar productos de calidad como vigas, ángulos, pletinas, que sustituirían, van a sustituir las importaciones que ahorita se están ejecutando. Entonces es un logro gracias a la clase trabajadora y, por supuesto, al alineamiento estratégico de un documento en jefe, presidente de Oredo, presidente pueblo, presidente ciudadurico. Eso nos va a permitir a nosotros sustituir las importaciones, nos va a permitir a nosotros crecer y seguir avanzando hasta lograr la máxima producción que es la exigencia de nuestro comandante en jefe. Bueno, así es, vicepresidenta, como ha sido la instrucción del presidente y la suya, sustituir las importaciones por la producción nacional. Y esto es un vivo ejemplo donde la clase obrera interviene en la toma de decisiones e interviene también en la economía nacional. Presidente. Bueno, seguimos para allá entonces. Vamos al puesto de mando. Mamarada, compañero, estaba ahí dialogando con los trabajadores. Los derechos de la clase obrera. Ya vamos a hacer una reunión porque esta empresa está renaciendo. Ramón, la empresa va renaciendo y en la medida que va renaciendo la empresa tienen que renacer los derechos laborales, los derechos de la clase obrera. En la medida que va renaciendo el país y vamos saliendo de las sanciones criminales, vamos saliendo del bloqueo y la guerra económica, restablecer los derechos laborales, sociales, que son derechos constitucionales de los trabajadores. Bueno, vamos hasta el puesto de mando, camarada. Ramón, cómete el melón. Ramón, ¿qué me dice? ¿Para dónde vamos? Adelante, Ramón. Pupitre de mando P4, P4. En este pupitre se opera todo el tren, la arrancada de los equipos, se predisponen los equipos, llegan las alarmas, se configuran. Aquí sí estás cómodo con aire acondicionado. Ah, allá afuera el calor más o menos pega la calor. Ah, ¿qué dice Freddy? ¿Qué me cuenta Freddy? ¿Qué diriges tú desde aquí, Freddy? No te quiero perturbar. ¿Me puedes hablar mientras atiendes el trabajo? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Qué dice? El Jairo Ramos, Jairo. Aquí se ve el proceso de laminación. Son 18 rodillos, 18 rodillos para reducir el área de la palanquilla. Como le dije, de 130 milímetros, llevarla a 10 milímetros. Entonces, el proceso lleva varios rodillos reductores de área. Y claro, en el proceso... Aquí todo está automatizado. Sí, sí. Entonces, aquí tú chequeas Freddy, paso a paso. Freddy, no te distraigas, vale. Freddy se distrae. Ramón, entonces aquí tenemos el centro de mando. Déjame ver ahí en la ventana. Allá viene, miren, encendía en candela. Mira por allá. Eso conserva el regulador de comba. Se utiliza para... Ahí viene ya haciéndose la cabilla, ¿verdad? Exacto. De la palanquilla. La palanquilla sale allá del otro. La palanquilla le meten candela, la reducen a líquido y el líquido... A pastoso. A pastoso, pues, una forma de líquido. Sí, sí. Mira, Ramón. Este puede laminar. Lo que estoy tratando de explicar para los que no conocen el proceso. Se reduce a un pastoso, líquidoso. Exacto. ¿Ah? Nos ponemos de acuerdo en ese concepto, líquidoso. Líquidoso. Y ahí viene, mira. Y se va haciendo la palanquilla. Mírala por aquí. Exacto. Por aquí pasa prendía en candela. ¿Ah? A mil grados aproximadamente. Y llega hasta el final del proceso allá. A más de 900. A más de 900 grados. Hasta que sale la cabilla de máxima calidad. Exacto, sí, sí. Venezuela produce cabilla de calidad de exportación a uno. Exacto. Venezuela productiva. Socialismo productivo. Y nos vamos entonces en pase. Directamente a el miércoles productivo. Le doy la gracia a los trabajadores. ¿Ah? Cuenten conmigo, muchachos. Cuenten conmigo, muchachos. Y nos vamos entonces. Por aquí está la cámara. Freddy. Dale un saludo a tu familia ahí. ¿Ah? Nos vamos a Carabobo. Allá está el gobernador Rafael Lacaba. Gobernador, trabajador, productivo. El Drácula Obrero. Precisamente en la fábrica de aluminio Carabobo Alucasa. Allá en Carabobo, produciendo aluminio. Adelante. Bueno, presidente, buenas tardes. De verdad, muchas gracias por este pase. Aquí en el estado de Carabobo me acompaña el mayor general Rodríguez Cabello, vicepresidente de la CBG. Nuestro hermano alcalde de Huacara, porque estamos aquí en Huacara, presidente. Yohan Castañeda. Y después tenemos a Rafael Hernández, presidente ejecutivo de Alucasa. Ángel Franchi, superintendente de Fundición y Decolada. Y Danilo Bueno, operador de Decolada. Por cierto, el que menos tiene aquí, tiene 29 años trabajando en Alucasa, aquí en Carabobo, presidente. Muy contento, porque hoy nuevamente vemos la capacidad productiva de nuestro país. A pesar de las dificultades, presidente. A pesar de todos los bloqueos, sanciones, la asfixia que intentan contra nuestro sector transformador, nuestro sector productivo. Aquí están los trabajadores patriotas carabobeños de Alucasa, produciendo, trabajando, dando condiciones favorables a las varias industrias que se benefician de esta maravillosa empresa como lo es Alucasa. A mí me contenta mucho, porque estamos en el municipio de Huacara, presidente. Un municipio que había sido prácticamente azotado por el fascismo. Y hoy, no solamente está en paz y en tranquilidad, sino como usted está diciendo, está generando valor agregado. Valor agregado al país, valor agregado al pueblo carabobeño. Repito, por la valentía, la fortaleza de todos estos trabajadores. Yo quiero darle la palabra a nuestro hermano, presidente, Rafael Hernández, para que le explique, presidente, las bondades de esta gran empresa carabobeña como lo es Alucasa. Así que, Rafael, adelante. Buenas tardes, presidente. Nuestro alumino primario, donde los transformamos y le damos un valor de laminado de medio y bajo espesor que va dirigido directamente a sectores como lo son agroindustrial, el sector automotor, el sector de laboratorios, el hogar, alimentación. Aquí nos encontramos, presidente, en esta línea, donde nace la producción fundación y colada. El lema de nosotros aquí en Alucasa es fundación y colada es donde nace el proceso productivo. Y aquí nace los sueños y nace el valor agregado que le dan los trabajadores a nosotros aquí en esta empresa. Gracias. 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 En este momento vamos a tener dos coladas y podremos fundir nuestra materia prima de 800 toneladas a 1.600 toneladas, presidente. Agradecido, como le dije, a la parte obrera, al personal que realmente labora aquí con nosotros. Y nos encontramos aquí con Franchi Ángel, el superintendencia de colada que tiene 29 años con nosotros en la empresa y nos va a explicar más o menos las bondades y lo que se le hizo a esta línea de producción para poder seguir avanzando y dándole valor agregado a nuestra patria. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial de parte de la clase obrera de Alucasa, CBG Alucasa, Huacara. Le indico que hoy día, hoy, 2 de octubre, estamos de júbilo, estamos de fiesta, porque estamos arrancando, estamos poniendo en operación una segunda línea de colada. Como lo decía el señor presidente Rafael, tenía aproximadamente 34 meses sin operaciones. Eso motiva, y a pesar de bloqueos, sanciones, la clase obrera no come cuenta. Estamos siguiendo adelante, avanzando en los procesos para darle productividad al país. Necesitamos darle valor agregado al aluminio que recibimos. Una vez más, gracias a la clase obrera, todo el personal de CBG Alucasa, comprometido con los procesos, logramos reactivar esta segunda línea, gracias a los trabajos y reparaciones a nivel de hornos, a nivel de la línea de colada, repuestos electromecánicos y un nivel logístico bien efectivo, y el personal interno de mantenimiento, operaciones de producción. Hoy día, bueno, como le dije, estamos celebrando. A mi espalda ya tenemos la línea de colada en producción, dándole valor agregado, pues, al aluminio. Saludos. Bueno, presidente, fíjese, yo quiero, no quiero desperdiciar este momento, para también hacerle saber al pueblo venezolano, a usted, a nuestra vicepresidenta, a Delsi Rodríguez, a quien saludamos desde aquí de Carabobo, y a todos los niveles del alto gobierno, presidente, el alto nivel de patriotismo que tienen estos trabajadores. Hoy yo pude percibir una energía y una vibra mágica entre cada uno de los integrantes de Alucasa. Y creo que esa debe ser y es el secreto del éxito de lo que hoy estamos planteando aquí, de cómo los propios trabajadores han recuperado todas estas líneas de colado. Y también yo le decía al presidente que en los próximos días, los próximos meses, nos los hicieron saber nuestros buenos amigos de allá de Shanghái, que tenemos allá, usted sabe, en estos acuerdos que se hicieron entre Carabobo y Shanghái, presidente, que está por verificarse la expoferia de importaciones de Shanghái. Y nosotros, en esa expoferia, queremos llevar los productos que se elaboran en la CBG, pero que se elaboran y se le dan valor agregado en empresas como Alucasa, porque seguro estoy que nuestros hermanos chinos están muy, muy interesados, no solamente en comprar los productos que se generan en Alucasa, sino que quieren también ver qué otras alternativas con empresas como esta, diversificando en temas de maquinaria para incrementar el nivel y diferenciar el nivel de productos que aquí se elaboran para poder tener en esos mercados, presidente, bueno, un espacio importante para el valor agregado venezolano y para las exportaciones venezolanas. Estoy seguro que con estos acuerdos que usted en el pasado logró materializar con el gobierno de la República Popular China, que, por cierto, el día de ayer cumplía 75 años de fundada, y a quien les mandamos un saludo desde aquí del Estado Carabobo, estoy convencido que esos acuerdos, presidente, van a seguir dándole un gran y gigantesco empuje a nuestro sector industrial, a nuestro sector transformador, y sobre todo empuje a nuestra clase obrera, a nuestra clase trabajadora. Así que, bueno, Dios me lo bendiga y le pongo aquí a nuestro hermano Danilo, que tiene 34 años, presidente, aquí en Alucasa. Nada más y nada menos, una ñinguita, pues. Vaya, Danilo. Bueno, este, aquí lo encontramos en el área de colada de, nosotros aquí sacamos rollo de 6 milímetros, con un ancho de 1.370, este, bueno, esos rollos pasarían al área del primario, ahí, bueno, de ahí va su producto final, va ahí bajando los espesores. El producto final, bueno, ahorita lo estamos teniendo en 14 micras, que sería bueno seguir bajando esas micras, pero bueno, eso es cuestión del proceso y estamos montados en eso, pero sí se puede lograr. Todo es posible, bueno, estamos en Alucasa, todo lo posible. Bueno, este, también, bueno, no sé, aquí en el área de colada, como dijo el amigo Franchi, teníamos casi tres años con la línea parada, y de verdad es un logro tener dos coladas, porque de verdad teníamos bastante tiempo con una sola línea, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, todo es posible y lo estamos logrando. De verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Danilo, y bueno, le quiero dar al mayor general Rodríguez Cabello la palabra, vicepresidente de la CBG. Mayor general, por favor. Bueno, muy buenas tardes, mi comandante en jefe, verdaderamente hoy estamos de júbilo. Hoy hemos venido acá a Huacara, a este municipio, que como bien lo decía el compañero gobernador Rafael Lacaba, un municipio asediado, un municipio asediado por la ultraderecha, y que estuvo, tuvo la bondad y tuvo la fortaleza, nuestro pueblo, de levantarse, enfrentar la amenaza, y tener hoy un municipio en paz. Podríamos nosotros decir, al hablar de Alucasa, que estamos en una parte final de todo el proceso, pero que a su vez se convierte en una parte intermedia de la transformación del aluminio, aquel aluminio convertido, que lo trajemos nosotros desde los pijiguaos, de la bauzita, y la convertimos en aluminio primario, en Benalún, y luego hasta acá, para traer la materia prima y convertirla en la diferente bovina. Así que, mi comandante, nosotros seguimos adelante, nosotros seguiremos avanzando, y nosotros, mi comandante, venceremos. Bueno, amarle un aplauso desde aquí, desde La Yaguara, el Complejo Siderúrgico Nacional. Mi saludo por allá a Carabobos, a la clase obrera, y a todos los trabajadores, y a todas las trabajadoras. Hoy, miércoles productivo, miércoles de economía, estuve conversando con los trabajadores, a los trabajadores del complejo que están presentes. Les pido excusas porque les saboteé el horario de salida. Salían a las 4 horas. Entraron a las 8. En punto, ustedes llegan a la hora. Yo entraba en Metrobús, aquí en La Paz. La Paz está aquí. Entraba, cuando trabajaba en la mañana, entraba, el horario era a las 5 de la mañana. Y uno tenía que llegar a 10 para las 5. Quiere decir que yo estaba en la parada de camioneticas y autobuses, allá en la calle 14 del Valle, a las 4 de la mañana, más tardar. Y la camionetica que iba para el centro, pasaba a las 4 y 10. Y todos los trabajadores de la zona, íbamos ahí hasta la Plaza Oliari. En la Plaza Oliari agarraba otra camionetica y estaba como un clavel. a 10 para las 5. Y a las 5 y 5, 5 y 10 iba saliendo, mira. Directo a mi ruta. La ruta que se le asignara a uno. La ruta de San Bernardino, la 421 o cualquier otra. Y luego, dale que dale que dale que dale hasta la 1 o 2 de la tarde. Nunca vino un presidente a sabotearme en mi horario. Jamás le vi la cara a un presidente. Que un trabajador le viera la cara a un presidente. Imposible. Y que un presidente le viera y escuchara a los trabajadores. Menos todavía. Así que estamos en una época de revolución. Época de cambio. Época milagrosa. Época del amor de la patria. Bueno. Carabobo, Carabobo. Me sorprende, pues. Mis saludos por allá. Y de Carabobo nos vamos al Táchira. Porque estamos en tiempos de producción, recuperación, trabajo, creación de productos, de bienes, de riqueza. Y allá vemos con su braga totalmente nueva, estrenando su braga. Su casco amarillo. Su linterna de minero carbonero. Con los trabajadores y trabajadoras de San Antonio del Táchira. Mis paisanos. Táchirenses. De ahí vengo yo del Táchira. Nicolás Maduro Moro. Los moros somos del Táchira. Orgullosamente. Vamos a proceder oficialmente. A inaugurar hoy miércoles 2 de octubre del 2024 el poderoso complejo minero carbonífero Simón Bolívar del Táchira. Adelante, Freddy. Saludos, presidente. Bueno, con mucho orgullo le digo, hoy estamos de fiesta en Táchira. Estamos conmemorando 300 años de la fundación de San Antonio del Táchira. El mismo que el libertador Simón Bolívar en 1813 denominó la Villa Heroica. ¿Qué mejor regalo? Que está inaugurando este hermoso complejo minero que sin duda alguna, presidente, es el complejo minero subterráneo más importante de Venezuela. Como usted me lo ordenó, pasar de la explotación artesanal a la explotación industrial. No solamente de San Antonio. San Antonio, Ureña, Capacho y Lobatera. Es importante señalar, presidente, que el Táchira durante más de 40 años ha hecho explotación minera, pero artesanal. Y eso ha redundado poco en la economía del Táchira. ¿Qué queremos? Desde este complejo minero, que es el de la más alta tecnología de todo el país, impulsar y dar un salto delante en las 240 familias que históricamente han explotado el carbón mineral en Lobatera. Y luego, presidente, el otro reto que tenemos aquí cerquita es la exportación de este mineral por el puerto de Palmarejo. En el lago de Maracaibo. Para que realmente sea rentable y sea un negocio de ganar-ganar para el Estado Nacional, la gobernación, las alcaldías y fundamentalmente la prosperidad de nuestro Estado. Esto gracias, presidenta, como usted lo autorizó, a una alianza estratégica con el sector privado que no apuesta a golpes de Estado, ni a locura, ni a invasión, ni a asesinato, sino que se quedó en Venezuela, está invirtiendo en Venezuela y en el Táchira. Le voy a pasar, presidente, al señor Esney de Fajardo, de la Empresa Mundial de Minerías. Buenas tardes, presidente. Aquí es el Táchira. Le mandamos un saludo a nuestro señor presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Gracias por permitirnos formar parte de este gran proyecto, además del gran compromiso que tenemos como venezolanos de impulsar a nuestro país, apoyándonos a nuestro gobernador también, Freddy Bernal, en sus políticas, en poder trabajar un Estado de paz, de tranquilidad y de prosperidad. Quiero decirle que esta planta está capacitada para producir entre 8.000 y 10.000 toneladas mes de momento en la fase inicial para exportación. Este es un mineral, presidente, que no, en este momento, no es reemplazable por ningún otro commodity en el mundo. O sea, sin este mineral nosotros no podemos producir acero, acería. Esto es un carbón coquizable para producir coque, valga redundancia, y así ir a la construcción de barcos, aviones, o sea, todo lo que tenga que ver con acería. Dicho todo esto, gracias por este pase, gracias por su apoyo, gracias por sus políticas e impulsar la economía y bueno, aquí firme desde el Táchira, feliz tarde. Bueno, presidente, esto es una alianza estratégica entre la Corporación Venezolana de Minería, aquí nos acompaña el viceministro de Minas, Alejandro Martínez, la gobernación del Estado Táchira y el empresario. Pero aquí le voy a presentar, presidente, un elemento fundamental que es el ser humano, el ser humano que aquí lo hemos dignificado y nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo en esta mina. Le paso al minero Luis Sayago. Muy buenas tardes, señor presidente, mi nombre es Luis Eduardo Sayago, tengo aproximadamente siete años trabajando en la minería, soy de aquí, de la comunidad y agradecido con ustedes por esta dignificación del minero, aquí tenemos una buena alimentación, buenos hospedajes, buenas salas de descanso y pues tenemos la oportunidad de más de 500 familias ser beneficiadas con este proyecto y de verdad, señor presidente, agradecido con ustedes y para adelante, seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, presidente, aquí también invité hoy a toda la cabeza el empresariado del Táchira porque es que resulta que no solamente la minería, la minería va a impactar transversalmente el alimento, el transporte, los hoteles, los delíveres, las posadas, en sí, lo que usted nos ha ordenado, generar prosperidad y confianza. Así que bueno, presidente, le decimos aquí del Táchira, pase lo que pase y en cualquier circunstancia esta va a seguir siendo una frontera de paz y gracias a la paz y a la seguridad que hemos garantizado en Táchira por sus instrucciones, hoy hay inversión en el Táchira, hay crecimiento y hay prosperidad. Adelante, presidente. Excelente, Freddy. Saludos a los trabajadores de este complejo minero carbonífero de San Antonio del Táchira. Un aplauso desde aquí. Hay que unir la fuerza productiva de la clase obrera con la fuerza productiva y la inversión de empresarios nacionales que quieran este país, que amen a Venezuela y que vayamos juntos a prosperar, a trabajar. Nuestro modelo es un modelo de socialismo incluyente, de economía diversificada, de socialismo productivo. Ese es el centro, Freddy, el centro. Para eso defendemos a Venezuela. para construirla. Para eso defendemos la paz. Porque con la paz todo se puede. Construir la armonía nacional, la unión nacional, el reencuentro, la reconciliación entre venezolanos y venezolanas y trabajar, mira, trabajar, trabajar. Qué felicidad que mi querida tierra de San Antonio del Táchira pueda celebrar sus 300 años en paz, con seguridad, e inaugurando este complejo minero carbonífero que muchos dijeron que era imposible. Para nosotros no hay nada imposible. Felicitaciones, San Antonio del Táchira. Pronto vuelvo por allá. Que Dios me lo bendiga. Y de San Antonio del Táchira nos vamos a La Guaira. ¿Quién dijo que La Guaira es lejos? La Guaira no solo son playas. La Guaira no solo es rumba. La Guaira no solo es puerto. La Guaira es mucho más. Y vamos a ir precisamente en la parroquia Maiquetía para que veamos nosotros la exportación de la casiterita allá en el arco minero del Orinoco sector Los Pijiguao Comunidad Paranal Paramanal La Esperanza Bloque 1 Juana La Avanzadora Bloque 2 Manuelita Saez Bloque 3 Negra Hipólita se extrae material de manera artesanal a cielo abierto por comunidades indígenas de la zona que arriman su producto a la CBM que es la Corporación Venezolana de Minería y Venezuela está exportando ahora casiterita tenemos que procesarla en el país ministro Héctor Silva vamos a dar un aplauso al ministro Héctor Silva presidente de la CBG joven luchador igual está la vicepresidenta ejecutiva la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez llegando de Rusia y de Turquía recorrió todo el Medio Oriente le pasaban los misiles por aquí por allá pero ella venía para adelante a nosotros no para nada ella me llamaba desde el avión presidente pasó un misil por la derecha sigue para adelante Delcy ahora pasaron dos misiles para adelante hasta que aterrizó aquí así que tenemos al presidente de la Corporación Venezolana de Minería el mayor general José Santiago Moreno Martínez en este proceso de exportación adelante compañero Chávez vive mi comandante en jefe nos encontramos aquí en el puerto de La Guaira me acompaña el contralmirante Gómez Lárez presidente de Bolipuerto el gerente general de la aduana el comandante Alcides Montilla y el comandante del destacamento López Barrio de aquí de este sector del puerto realmente desde la mañana estamos realizando los reconocimientos de rigor como establece la ley del reconocimiento de esta mineral que es una roca que se llama casiterita la casiterita sale principalmente el estaño de un proceso de fundición de igual manera mi comandante en jefe cuando se realiza una aleación del estaño con el cobre sale el bronce y del bronce bueno una diversidad que se puede utilizar para la industria aleaciones soldaduras pigmentaciones de cerámica para el proceso de la alimentación también en todo lo que es la materia de ese mineral de los metales es una aleación fuerte que se hace y esto es un material principal para estas aleaciones realmente la casiterita que es tenemos estos minerales virtuosos en todo los 111 kilómetros cuadrados que tenemos del arco minero bueno la casiterita se está consiguiendo en el bloque 1 bloque 2 bloque 3 Juana la avanzadora Manuelita Saez Negra Hipólita hasta en el bloque 4 se consigue la casiterita por las poblaciones indígenas que hacen ese acarreo la principal población indígena que hace ese acarreo son los los piaroas que están aliados con nosotros ese trabajo en equipo que se hace y de igual manera con todo ese trabajo que se hace con las alianzas de la industria privada que cree en nuestro país que cree en la fortaleza de lo que siempre nos han inculcado ustedes que hay que impulsar la exportación de esta economía no petrolera y aquí con el motor minero estamos al frente la casiterita desde esta mañana se hicieron los reconocimientos con cada uno de los integrantes antidroga resguardo seniac bolipuerto realizando todo este trabajo y ese equipo que tenemos nosotros que estamos realizando de acuerdo a las instrucciones suyas en todo el arco minero los cuatro bloques que tenemos nosotros bueno ese mineral se consigue y ahorita estamos exportando este material 54 toneladas que van a exportarlo y hasta el día de hoy en todo lo que va el año se han exportado 833 toneladas que van a fortalecer nuestra economía impulsa el trabajo apoyamos a toda esta población indígena que se encuentra en el estado bolívar apalancado con las instrucciones que da usted a través del ministerio de minas con el ministro Héctor Silva trabajamos en equipo con la corporación venezolana de minería y ahí estamos desplegados y apoyando ese esfuerzo ese trabajo que se realiza cada día más para crecer como país nadie nos va a dar nos va a bloquear nosotros es un país que tenemos una fortaleza personal y una motivación grande que tenemos conmigo me acompaña el contraalmirante Gómez Lárez que es el presidente de Bolipuerto mi comandante en jefe muy buenas tardes mi comandante por aquí desde los puertos de la Guaira y todos los puertos de Bolivariana de Puerto en nuestras costas del país le damos un gran saludo a usted y a todo el equipo de trabajo de nuestro gobierno nacional y en apoyo en este momento a la corporación de venezolana de minería nos encontramos en la supervisión y en el acompañamiento de todo el proceso de exportación de este mineral estratégico así como también cumpliendo sus instrucciones desde el primer día en este proceso de transformación reestructuración y recuperación de los puertos del país en compañía de toda nuestra clase obrera de los puertos venezolanos nos encontramos firmes dispuestos y comprometidos en la lucha de la recuperación económica de nuestro país muchísimas gracias bueno mi comandante desde aquí desde la Guaira bueno estamos en pie de lucha constante y desde el estado Bolívar con todo ese apalancamiento que tenemos del arco minero para impulsar la economía no petrolera y motivar todo ese motor minero estamos en pie de lucha produciendo todos los minerales que tenemos nosotros en todo ese arco minero somos bendecidos por la patria de Bolívar por Chávez y por la dirección que tiene usted como presidente de la República Bolivariana de Venezuela mi comandante en jefe adelante por favor bueno excelente que se profundicen los lazos económicos comerciales con la China y con todos los Brits avanzar el mundo nuevo el mundo multipolar y te anuncio entonces me ha llegado tu punto de cuenta mayor general Moreno firmado por la vicepresidenta del C. Rodríguez el ministro Héctor Silva delimitando el área denominada Casiterita 003 que se encuentra en el área 03 del Amo Parroquia Sea y Moitaco municipios Angostura de Lorinoco y Sucre del estado Bolívar y se propone muy respetuosamente se le solicita al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro autorizar la aprobación de la propuesta del área delimitada como nuevo derecho minero Casiterita 003 y otorgar a la Corporación Venezolana de Minería CBM el derecho exclusivo para el ejercicio de las actividades de exploración y explotación del mineral y sus asociados en la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero de Lorinoco según la descripción de este punto de cuenta ha aprobado los derechos mineros avanzar en armonía con la naturaleza con los pueblos indígenas por el desarrollo integral minero del país cúmplase gracias 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 entonces ahora nos vamos estamos recorriendo el país de Valencia ah me llegó el jugo vale estoy haciendo me toca este mes empezando el mes silita el 5 más 5 ustedes lo conocen 5 jugos de zanahoria hechos en una trituradora ¿cómo se llama? un extractor uno de los jugos es en ayunas y el resto durante el día 5 por 5 búsquenlo búsquenlo entérense y eso queda mira uno cero kilómetros y agarra limpieza la sangre los intestinos el sistema digestivo y una energía sin límites para uno trabajar feliz como una lombriz se lo recomiendo con su permiso me la voy a tomar salud salud ahora entonces nos vamos directamente fuimos a Valencia ¿verdad? estuvimos en el Tachi la frontera con Colombia estuvimos en la Guaira acabo de firmar los derechos mineros para el desarrollo de este proyecto de la casiterita en su fase de exportación y ahora nos vamos al Estado Sucre el oriente del país allá el Estado que vio nacer al gigante de América que hace 200 años preparaba su ejército para echar al imperio insolente y genocida de España de tierra suramericana Antonio José de Sucre allá en su tierra en la mina Cerro Negro en la hermosa población de Casanay allá vamos a darle el pase para ver el proceso de explotación y comercialización de la Dolomita antes importábamos Dolomita Héctor Silva ¿qué me puedes decir de la Dolomita? bueno así es presidente ilústranos como ha sido su instrucción en cuanto a la sustitución de importaciones uno de los soportes o insumos que necesitamos para hacer acero en este caso es la Dolomita que anteriormente se importaba hoy en día en una alianza que se hizo con la gobernación de Sucre a su vez la gobernación de Sucre con una empresa privada estamos explotando la Dolomita que hoy en día estamos comprando a través de Sidor y Ferrominera del Orinoco esto nos permite presidente tener no solamente autonomía y no solamente soberanía en la producción del mejor acero del mundo sino también poder incentivar la producción nacional y de alguna forma tener fácil acceso a estos minerales que son necesarios para la producción en este caso de productos terminados como es el mejor acero del mundo como lo estamos viendo también en esta planta el complejo siderúrgico nacional presidente bueno vamos entonces a Casanay adelante compañeros Gilberto Pinto y todo su equipo de trabajo de la Dolomita de Casanay adelante saludo a toda Venezuela desde acá desde el sector quebrada seca en el municipio Ridero me acompaña el señor alcalde Juan Carlos Rojas me acompaña el coronel Sandy Villaruel presidente de la siderúrgica del Orinoco en ocasión de presentar desde Sucre una extraordinaria noticia con la apertura de este complejo minero para traer beneficios productividad y eliminar las importaciones con un empresario que ha tenido la confianza el señor Melquín Reyes pero verdaderamente presidente que estamos enmarcados en la primera transformación de esas siete transformaciones que el país ha aceptado en paz el pasado 28 de julio desde acá presidente podemos mostrar que el equipamiento con los sistemas de molienda de trituración y de impacto va a permitir llevar la dolomita desde el calcio desde la calcita donde vamos a permitir mantener encendidos los hornos del señor será el presidente de la siderúrgica del Orinoco quien le hará más detalles sobre esta gran noticia para la economía productiva buenas tardes mi comandante presidente recibo un saludo de parte de todas y todos los compañeros sidoristas y de la CBG nos encontramos ahorita en esta mina donde con esta adquisición de esta dolomita que era respecto a gran ventaja por su alto por su bajo contenido de sílice lo que ha permitido aumentar nuestra productividad y mejorar nuestro proceso productivo de manera tal de poder realizar más pellas y más material para la acería presidente este proyecto de sustitución de importaciones involucra al ministerio del poder popular para el desarrollo ecológico y minero pero sobre todo la confianza gracias a la paz alcanzado el 28 de julio pues la comercializadora de internacional copercal compañía anónima va a presentar la vitrina minera no metálica para la actividad agrícola estamos hablando presidente de un área de 9 hectáreas con un alto contenido por encima del 85% del magnesio estamos hablando presidente que se han hecho los estudios granulométricos donde hay una alta eficiencia con un material de diminuta de minuto volumen de mediano y de gran volumen lo cual va a tener un uso práctico para las pellas de la ferrominera pero también para liberar el material cuando se está en el proceso de fundición presidente me voy a permitir presentarle al señor Melky Reyes quien es la inversionista de la comercializadora internacional Copercal compañía anónima el señor Melky ha hecho una inversión inicial que va a permitir alcanzar un volumen de producción cercana a las 100.000 toneladas con lo que va a mantenerse encendidos los hornos de nuestra siderúrgica de Lorinoco señor presidente estamos buscando la mejora de los suelos y aquí descubrimos este material que sirve también para la industria siderúrgica y es un material que além de servir para la siderúrgica tiene un gran potencial agrícola aquí sacamos la agrícola dolomítica con eso estamos produciendo más soya y ahora produciendo también pega y lacería aquí estamos poniendo un granito de arena al desarrollo de Venezuela es un placer y estamos aquí a la orde finalmente presidente y a toda Venezuela queremos decirle que desde Sucre estamos exponiendo nuestra vitina productiva para incorporar la economía productiva en ese plan de las siete transformaciones presidente con nuestro pueblo de Sucre con nuestro alcalde con nuestro presidente decidor con nuestro instituto autónomo de minería al lado de usted con nuestro pueblo nosotros vencamos bueno un saludo gobernador Gilberto Pinto siempre enérgico allá está el alcalde Juan Carlos Roja también nos lo saludamos del municipio Rivero el presidente decidor ingeniero Sandy Villarruel y del Brasil un representante de una empresa que se ha asociado a el desarrollo de la Dolomita y que tiene un nombre característico se llama Melquisedeque Melquisedeque Vieira bueno desarrollar todas las asociaciones para que Venezuela pueda llevar al máximo nivel su desarrollo minero podamos industrializarlo aquí ese es un empeño que viene del sí desde época del general Isaías Medina Angarita el empeño de industrializar en Venezuela todo y fue el empeño también de Marcos Pérez Jiménez tenemos que decirlo en justicia que fue abandonado ese empeño durante mucho tiempo y lo rescató el comandante Hugo Chávez y ahora nosotros con las sanciones criminales el bloqueo la persecución y la guerra económica tratando de hacernos un mal un daño que nos lo hicieron socialmente al final se volteó y nos hicieron un bien porque nos pusimos a trabajar a producir en serio y ahora Venezuela no la para nadie nosotros vamos a la construcción de una economía robusta productiva propia independiente sana una economía sana superando las enfermedades compañeros trabajadores compañeras trabajadoras las enfermedades de la conocida economía de la enfermedad holandesa llamaban Delcy que es el rentismo un chorro de petróleo una chequera y listo y entonces lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta ahora no ahora producir administrar hemos aprendido a hacer muchísimo con poco y avanzar sobre paso firme a una Venezuela sustentable aquí está el proyecto de la Venezuela potencia 2025 2031 y más la Venezuela verdadera la Venezuela de verdad y vamos viendo los frutos sanciones amenazas gritos intentos de magnicidio me lanzaron un dron por aquí una bomba por allá pero no no es para nadie porque ustedes saben que nosotros vamos como David quienes de ustedes son cristianos quienes de ustedes creen en Dios o católicos yo lo dije y lo repito con el mito bíblico de David contra Goliath Goliath trató de intimidarnos y que nos asustáramos y nos rindiéramos Goliath trató de destruirnos y no pudo ni intimidarnos ni destruirnos y al contrario en estos años duros que nos ha tocado vivir 2017 2018 2019 y todos estos años salió de adentro del corazón de los venezolanos lo mejor de nosotros y de ustedes mujeres sigamos cultivando esa voluntad esa conciencia ese espíritu guerrero para que sigamos paso a paso recuperando lo que es nuestro recuperando nuestra patria en cada trinchera en cada empresa en cada espacio en cada barrio en cada comuna recuperando recuperar recuperar y transformando cambiando todo lo que hay que cambiar combatiendo el burocratismo la corrupción combatiendo a los enchufados que se enchufan aquí y se enchufan allá para chuparle la sangre al pueblo estoy decidido a todo y ya veo los resultados del esfuerzo que hemos hecho necesitamos integrarnos cada vez más unirnos y organizarnos cada vez más para hacernos más productivos por ejemplo quiero saludar a a presidente de EFE de Industria Orlando Camacho al presidente de Conindustria empresario Luigi Pichella al presidente del Instituto de Minería de Nueva Esparta Ramón Fernández anda por aquí también super bigote también mira tremendo bigote y tremendo peinado y le decía ahorita al presidente de Conindustria y al presidente Orlando Camacho de Fe de Industria también está José Fernández secretario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela José Fernández yo le decía necesitamos inversionistas por ejemplo nosotros hemos logrado con las uñas con el hígado y con el alma retomar la construcción del proyecto siderúrgico el segundo gran proyecto siderúrgico del país que lo diseñó Chávez pero las sanciones nos tirotearon y hubo que pararlo y estamos en condiciones de retomar ya la construcción del proyecto siderúrgico allá en Guayana que lleva el nombre de gran José Ignacio Abreu de Lima la siderúrgica nacional José Ignacio Abreu de Lima uno de los libertadores de América de Venezuela que nació en Brasil en Recife yo estuve en la tumba de él junto al comandante Chávez el gran general Abreu de Lima y estamos listos imagínate Héctor esta noa siderúrgica tendrá capacidad para producir un millón quientos cincuenta mil toneladas de acero líquido para ser transformadas en bobinas laminadas en caliente en chapas gruesas para la industria petrolera naval militar automotriz de la construcción de la gran siderúrgica y yo le hago un llamado a los empresarios Orlando José Luigi al empresariado nacional a que se incorporen en esta gran construcción de la noa siderúrgica de Venezuela que hagan un pool de inversionistas firmamos un acuerdo de largo plazo y construimos y terminamos de construir a más tardar en dos años la nueva siderúrgica del país Abreu de Lima con capital nacional privado y la participación del Estado y la clase obrera están de acuerdo unir la fuerza productiva de la clase obrera de la nación y del sector privado si algo puede tener la seguridad el capital productivo del país el empresariado venezolano es que tiene las puertas abiertas para que sigamos avanzando en el desarrollo de Venezuela cuántas cosas están por hacer para hacer realidad tanto amor que tenemos por nuestra patria tantos sueños necesarios para el futuro hemos logrado consolidar la paz algunos conspiraron contra la paz intentaron quemar matar hicieron daño hicieron daño los sectores fascistas pero pudo más la unión del pueblo la fortaleza del Estado venezolano la constitución y la ley que todos los planes para llevarnos a la violencia ayer arrancó la navidad hubo unos señores con sotana que salieron a criticar a Maduro que Maduro no tiene autoridad para adelantar la navidad que esa autoridad solo lo tienen los señores con sotana yo le digo señores con sotana que odian al pueblo el derecho a celebrar el nacimiento del niño Jesús el derecho a la felicidad el derecho a la alegría el derecho a la paz no nos los quita nadie nadie nos quita lo bailado así que arrancó la navidad rumbo a las mejores navidades y fin de año que hayamos conocido y para celebrar vamos a escuchar al ritmo de gaita miércoles productivo gracias a la clase obrera que Dios me lo bendiga que Dios me lo fortalezca y que viva la patria venezolana ¡Gracias! 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 ¡Una vez! ¡Sí, señor! ¡Para ver! Llega vieja, tiene un can, can Kiritriqui, triqui, triqui, triquita Triqui, 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 triquita Pero bien sabrosa y tradicional Ya cabra molla tiene tantan Paraguay y Boa tiene tantan Los patinadores, triqui, triqi, tan Pero bien sabrosa y tradicional Es que mi gaita, cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Que lleva piano, no lleva bajo esta adicional Caminará, de salsa por donde quiera Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita, cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Que lleva piano, no lleva bajo esta adicional Caminará Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo parte